Hola, en nuestro segundo vídeo sobre el impresionismo vamos a ver la obra de tres artistas que formaron parte de este grupo Monet, Degas y Renoir. Recordar que el grupo de los impresionistas iba más allá de un conjunto de pintores que compartían unas características estilísticas sino que realmente sí que se podía hablar de un movimiento, de un grupo artístico. Se conocían, quedaban en los cafés, charlaban, teorizaban sobre la pintura y se iban después, en muchos casos, a pintar juntos al aire libre en las cercanías de París. De estos tres artistas ya hemos hablado de pasada, realmente de todos ellos, pero especialmente de Monet. Monet, recordar que es el autor del cuadro que dará nombre al grupo de los impresionistas o aquel cuadro del que se burlaba Leroy y que acabó dando nombre al grupo. Es un cuadro donde ya vemos esas características típicas del impresionismo, es decir, primero una elección de un tema moderno, que en este caso un puerto, una ciudad industrial que está amaneciendo, el amanecer también un momento de luz muy llamativo, se buscan esos extremos, los reflejos en el agua y después vemos cómo la pincelada es una pincelada rápida, en estacato, dejando gran cantidad de pintura sobre el lienzo y que no se disimulen las pinceladas, se ven perfectamente. Hemos visto cómo hay una desaparición del dibujo, se sacrifica el detalle en pos de la unidad del conjunto y sobre todo de la captación del momento, todas estas características que definen el impresionismo. Como también dentro de esa búsqueda de la captación del momento, los experimentos que realizó Monet, retratando en múltiples ocasiones la catedral de Rouen, para ver cómo la luz incidía sobre el objeto pintado. En cuanto a Monet, estamos hablando posiblemente dentro del grupo de los impresionistas del que tenía un estilo más poético. La luz, los colores, la forma en que estos vibran y se combinan, hacen que sus obras sean prácticamente poemas escritos con pinceles. Su obra es muy amplia, pinta muchísimos cuadros, paisajes sobre todo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos acantilados, donde capta perfectamente el efecto del viento con unas suaves pinceladas. Después también las regatas de la Gentuil, lugares donde iba a pintar con el resto de sus compañeros. Esto le permitía reflejar la luz, los reflejos del agua, el movimiento, en unos cuadros realmente interesantes donde las pinceladas quedan muy marcadas. Así como siempre, eliminando prácticamente los detalles en pos de la unidad del cuadro. Obras también en las que se buscan los momentos más tensos, más intensos de la luz, como por ejemplo el crepúsculo, en este caso en Venecia. Y también vemos cómo en la obra de Manet va a haber una gran obsesión por los jardines. Aquí podemos ver este cuadro donde ya empiezan sus pinturas de nenúfares, donde si no fuera realmente por el dibujo del puente que va cruzando, que cruza este estanque, casi estaríamos en una pintura que nos parecería prácticamente abstracta, aunque realmente ahí están las flores, están las plantas, están los nenúfares. Fijaos que hay una temática, este es el puente que ha retratado, por lo tanto no es pintura abstracta. Tiene su referencia, lo que pasa es que esa referencia queda en un segundo término ante el juego de luces y el juego de colores. Los nenúfares quizás es donde mejor se ve este proceso, esta evolución de la pintura de Manet hasta prácticamente convertirse en algo etéreo, donde solo importan las pinceladas temblorosas, el juego de colores y los efectos de las luces. De todos modos se queda prácticamente como le pasó a Turner a un paso de llegar a la pintura abstracta, pero ese paso nunca se dará en el impresionismo, porque el impresionismo está convencido de que lo que trata es de mostrar la realidad tal y como es, no busca que la pintura pierda sus referentes. El siguiente de los pintores del que me gustaría hablaros es de Edgar de Gass. Edgar de Gass es un pintor distinto dentro del grupo de los impresionistas. Tiene una sólida formación clásica, conoce a ser seguidor de Ingres y estudioso y admirador de la pintura de Rafael. Considera que su pintura, al contrario que el resto de impresionistas, no es una pintura rápida para captar el momento, sino que es una pintura muy pensada, muy trabajada, con muchas pruebas antes de realizarse. Llega a decir que no ha existido nunca arte menos espontáneo que el suyo. Bueno, entonces sí, estamos hablando de esta pintura. ¿Qué es lo que le introduce dentro del grupo de los impresionistas? Bueno, él llega a este grupo buscando un lenguaje propio y estará mucho más preocupado por, podemos decir, hablar de un impresionismo de la forma más que del color. Y ese impresionismo de la forma más que del color se va a ver en que lo que capta son momentos tensos dentro de los personajes. En este caso, la clase de danza es el ensayo previo a la clase, donde las bailarinas están calentando, están estirando, están preparándose. Capta, es distante. También podemos ver la clara influencia de las estampas japonesas en esta composición en diagonal, que ya habíamos visto en algunas de estas obras. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que la preocupación por la luz, en el caso de Degas, será sobre todo por la luz artificial. Las candilejas de dentro de los teatros, que también nos permiten captar un modelo, unas luces y unas sombras muy distintas a lo que estamos acostumbrados en la pintura. Otra de las características que sacan un poco a Degas del resto de los pintores impresionistas es la temática social. En este caso, aquí representa a estos bebedores de absentano, que es un dilema social que habría en esa época con la adicción, con el alcoholismo. Bueno, también podemos hablar de la búsqueda de la captación del movimiento. Los experimentos que se habían hecho en el campo de la fotografía permitieron a Edward Woodbridge hacer una composición del movimiento de un caballo en una carrera de caballos. Aquí podemos ver cómo una vez puestas todas estas, había puesto varias cámaras captando todo el paso del caballo y así pudo ver cómo era el galope real de un caballo. Hemos visto muchos cuadros en los que aparecen caballos, pero ese movimiento real que tenía un caballo no se había captado hasta ese momento. Y Degas trabaja sobre ese tema, su obsesión, con las carreras de caballos que le permiten ese momento fugaz, no tanto de la luz, no tanto del espacio, sino del movimiento. Y eso es lo que veremos muchísimo en la obra de Degas. Bueno, el tercer de los impresionistas del que os quería hablar hoy es Renoir. En el caso de Renoir nos encontramos con un pintor que también es muy conocedor de la tradición. Los cuadros de Tiziano, de Rubén son los que más le interesan por el enorme colorido, las composiciones complejas, sobre todo en el caso de Rubén. Y eso hará que él trabaje con tonalidades muy fuertes, rojos, amarillos, y busque siempre la captación de una luz lo más vibrante posible. Especialmente interesante es cómo capta la luz atravesando, por ejemplo, entre las hojas de los árboles de un parque, como podemos ver aquí en la obra de El columpio. Podemos ver que en todas sus obras aparecen unas grandes extensiones florales que le permiten jugar muchísimo y resaltar los colores. En cuanto a sus grandes composiciones, quizás esta sea la más conocida, el Molín de la Galette, aquí podemos ver cómo las figuras se distribuyen por el cuadro de una forma uniforme sin crear una composición, sin llevarnos la vista hacia una parte concreta del cuadro. Las figuras parecen entremezclarse y todo recorrido por esta luz que se va colando como manchitas entre las copas de los árboles sobre los trajes de los elegantes burgueses que estaban celebrando esta fiesta. Fíjense también cómo volvemos a esa temática, esa temática del mundo contemporáneo, de la burguesía, del París de su época, que no busca ni muchísimo menos crear un... Se está retratando la vida moderna, como pedía Baudelaire, y no está intentando hablar de grandes datos morales ni de grandes hazañas. No, simplemente retrata el día a día. Muchas de las figuras que aparecen en esta obra son amigos del propio de Gas o gente conocida del París de la época. Bueno, pues hasta aquí la explicación del impresionismo. Continuaremos en el próximo vídeo donde os hablaré de la revisión del impresionismo que realizarán tres artistas como son Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Todos ellos en un momento dado estuvieron dentro del grupo de los impresionistas, pero después irán ampliando su propio camino, buscando lo que ellos consideraban que le faltaba por añadir al impresionismo.